¡Hey! Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca Nunca Me abandones Al final Nunca Pero nunca Me abandones Tanita Ah 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 por quererte, por amarte y por desearte. Por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñitos. Nunca, pero nunca me abandones, cariñitos. Sigue bailando, Luis. Sigue bailando. Ya no se lo pide y se lo pide, hoy que la gente es mía se mueva en el cielo. Ya no se lo pide y se lo pide, ahora en la cadena se mueva en el cielo. Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, ya me voy, para el sol, para la cama. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar, ya me voy, ya me voy, para el sol, para la cama. Ya que no hay trabajo en la provincia de Sarteleto, los parceros. Vamos, vuela de la provincia. Vuelves, vuela de la provincia. Tengo una pena, abrimir el mar, tengo una pena, abrimir el mar, porque te vas, porque te vas, porque te vas, y te alegras de mí, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, y te alegras de mí. Son muchos recuerdos que llevo en mi alma Son muchos recuerdos que llevo en mi alma Hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas y te alejas de mí Hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas y te alejas de mí Hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas Hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas Está cansado Luis, seguimos ganando Viva el cumpleaños Eres uno de los primeros, eres uno de los primeros La razón de vivir, lo que Dios nos diga va a pasar La razón de vivir, lo que Dios nos diga va a pasar La razón de vivir, lo que Dios nos diga va a pasar La razón de vivir, lo que Dios nos diga va a pasar La razón de vivir, lo que Dios nos diga va a pasar La razón de vivir, lo que Dios nos diga va a pasar La razón de vivir, lo que Dios nos diga va a pasar La razón de vivir, lo que Dios nos diga va a pasar Lo que Dios nos diga va a pasar La razón de vivir